Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como podéis ver, estoy con Zenyatta. Y bueno, además nos acompaña Reta y Tiplos. ¡Hola! Y saludo por Tiplos también. Sí, Tiplos no puede hablar, pues no tiene micro, ¿no? Una vez. Bueno, pues nada, no es la primera vez que tenemos de personaje, ya lo he cogido unas cuantas veces. Así que bueno, no es prueba, sino una gameplay, ¿no? Tampoco tengo muchas horas con este personaje, así que bueno. Y de Orbe, pues sí, lo agradezco. Voy a enseñaros la skin. Uy, justo me han echado... Tú me has echado justo. Y bueno, esta es la de Yfrid, que me la he comprado para la ocasión. Y bueno, vamos a lucirla un poco, ¿no? Me encanta que sea Fuforita. Es como lava, ¿no? Es que me encanta. Sí, es rollo lava. Hay una fara ahí arriba. ¿Dónde le ponte? Sí. Me va a dar un mochazo en la cabeza. Veaos qué mocha se ha llevado. ¿Uno? ¿Sí? No se ha llevado ninguna mocha. Hay que ir por el otro lado. Porque me van a dar... Y... ¿Qué te he puesto? Joder, es que estaba justo cargando la habilidad. Tengo estimulantes Ahí va, venga Ahí, cuida Dios, pero es que ahí no ha entrado el equipo Se han ido por otro lado Es lo malo de solamente hablar con la mitad Bueno, solamente tú y yo Bueno, parece que aguantamos la cosa, ¿no? Es puro Tengo ulti también Sí, yo necesito que se quiten de en medio Me puedo echarte esa nación A tiro Se me va a tirar el rojo Tengo la ulti Vale, pues prepate para tirarla Allá va, allá va, tírala Cuidado Cuidado Me he matado, pero bueno Ahí se ha vivido el resto Muy bien Muy bien Ha sido rapidito, ¿eh? Sí Ha sido un buen Rus A mí me tapan Acá parado Dios, como mola, ¿no? Con las de estas Sí Esa skin es que está muy chula Esa es la que quiero yo Es que de verdad Me da un poquito de miedo Y de repente Macri se convirtió en main La magia de la tele Pues guay Bueno, cada uno se vota así mismo, ¿no? Yo te voto a ti Ay, qué bonito Sí Bueno, vamos a ver qué tal Dios, teníamos un 300 ¿Quién era? Que no me he fijado Al Genji Bueno, no me da tiempo a hacer mucho La verdad Bueno, aquí estamos A ver qué tal se da Es un poquito más larga Pero tampoco demasiado, ¿no? Ajá Uh, torreta Hay una torreta en la parte de arriba, ¿vale? Me da miedo asomarme Bien, fuerte Muy buena Hay dos torretas Muy bien, muy bien, muy bien Estoy a 9 de vida Yo voy a curarme también Venga Están todos muertos Son dos enanos Qué buena Qué buena Son dos enanos Ay, me ha matado Son dos enanos Pero están faileando un poco, creo No, es que no les he estado Hago mucho tiempo Sí Es lo malo que te pueden hacer Si haces eso Ahora Si llenan los Joko en Tracer Como se me dé mal Me voy a atar por el culo Y me da que canto un gallo Sí, ¿yo qué? Aquí estamos todos Bailando encima de la carga Es que aquí veo mucho En serio Parece una manifestación Esto es una carroza Sí, pues tiene que estar colocando Roadhog, Roadhog Ahí va Una fusión nuclear Mueren Todos Se van a morir No, no, no Ya está Ya está Todo contra un edismo La build La build Pero bueno Estos son cadáveres Por todos lados Todo está siendo demasiado Se ha quedado fácil, ¿no? Sí Sí La carga se acerca a su destino Hola, Guido Qué tirato me ha metido Ay, me ha matado Sí Sí, sí, sí Se han matado todos Sí, pues Lucio y yo Hemos echado la ulti En plan Bueno, ya ganamos Aguantamos, ¿no? Sí, ha sido un poco Fallo al final Bueno, no pasa nada Ah, hay torre tías Por todos lados Ya, es normal Ya, es normal Es cierto Es cierto A mover la cara Los héroes viven para siempre Fíjate Esto no vale Bueno Bueno, pues ya está Hace falta el empujoncillo Pero tú que se ha follado el soldado este todo O sea, y al final Ha estado bien Dos cortitas Mira lo que dicen ellos Los fan Y se ha pirao Creo que lo ha dicho de forma idónea No, ¿tú crees? Pobrecitos Es que no han hecho nada, ¿no? Poca cosa Es que también la estrategia La estrategia de todo el anos Es un File Pero bueno Así, el agua Dando el tipo La pobre Yo quiero vuestro equipo A ver, a ver Bueno, la verdad es que tampoco ha dado mucho tiempo más Pero bueno Ha estado bien Ha estado entretenida Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Y nos vemos en el siguiente